capítulo i del libro de nemias versión reina valera esta es una grabación para librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org capítulo i palabras de nemias hijo de ajalías y aconteció en el mes de chisleu en el año veinte estando yo en susán capital del reino que vino anani uno de mis hermanos él y ciertos varones de judá y preguntéles por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y por jerusalem y dijéronme el residuo los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de jerusalem derribado y sus puertas quemadas á fuego y fue que como yo oí estas palabras sentéme y lloré y enlutéme por algunos días y ayuné y oré delante del dios de los cielos y dije ruego te oh jehová dios de los cielos fuerte grande y terrible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de israel que hemos contra ti cometido sí yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a moisés tu siervo acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a moisés tu siervo diciendo vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos mas os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos de allí os juntaré y traerlos he al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre ellos pues son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerte rúegote oh jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos quienes desean temer tu nombre y ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey fin del capítulo uno capítulo dos del libro de neemías versión reina valera esta grabación para libro y box está en el dominio público narrado por claudia barrett capítulo dos y fue en el mes de nizán en el año veinte del rey artajerjes que estando ya el vino delante de él tomé el vino y dilo al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia díjome el rey ¿por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo no es esto sino quebranto de corazón entonces temí en gran manera y dije al rey el rey viva para siempre ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas del fuego? y díjome el rey ¿qué cosa pides? entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey si al rey place y si agrada tu siervo delante de ti que me envíes a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la redificaré entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él ¿hasta cuándo será tu viaje? ¿y cuándo volverás? y plugo al rey enviarme después que yo le señalé tiempo además dije al rey si al rey place dénseme cartas para los gobernadores de la otra parte del río que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y carta para Asaf guarda del bosque del rey a fin que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa donde entraré y otorgómelo el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí y vine luego a los gobernadores de la otra parte del río y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo y oyéndolo Sambalat Oronita y Tobías el siervo Amonita disgustóles en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel llegué pues a Jerusalén y estado que hube allí tres días levantéme de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén ni había bestia conmigo excepto la cabalgadura en que cabalgaba y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y consideré los muros de Jerusalén que estaban derribados y que sus puertas estaban consumidas del fuego pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey mas no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba y subí por el torrente de noche y consideré el muro y regresando entré por la puerta del valle y volvíme y no sabían los magistrados dónde yo había ido ni qué había hecho ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes ni a los nobles y magistrados ni a los demás que hacían la obra díjeles pues vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio entonces les declaré como la mano de mi Dios era buena sobre mí y asimismo las palabras del rey que me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien mas habiéndolo oído Zambalat Oronita y Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe escarnecieron de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿os rebeláis contra el rey? y volvíles respuesta y díjeles el Dios de los cielos Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos que vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén fin del capítulo 2 capítulo 3 del libro de Nemías versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 3 y levantóse Eliasib el gran sacerdote con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas ellos aparejaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Mea aparejándola hasta la torre de Ananel y junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zahur hijo de Imri y los hijos de Senná edificaron la puerta del pescado ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y junto a ellos restauró Meremoth hijo de Urias hijo de Cos y al lado de ellos restauró Mesulam hijo de Berejías hijo de Mesesabel junto a ellos restauró Zadok hijo de Baana e inmediato a ellos restauraron los Tecoítas mas sus grandes no prestaron su service a la obra de su señor y la puerta vieja restauraron Joyada hijo de Pasea y Mesulam hijo de Besodías ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita varones de Gabaón y de Mispah por la silla del gobernador de la otra parte del río y junto a ellos restauró Usiel hijo de Arjaía de los Plateros junto al cual restauró también Ananías hijo de un perfumero así dejaron reparado a Jerusalén hasta el muro ancho junto a ellos restauró también Repahías hijo de Ur príncipe de la mitad de la región de Jerusalén asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Hedahías hijo de Arumaf y junto a él restauró Atus hijo de Asbanías Malgías hijo de Arim y Azub hijo de Pa'at Moab restauraron la otra medida y la torre de los hornos junto a ellos restauró Salúm hijo de Loes príncipe de la mitad de la región de Jerusalén él con sus hijas la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa ellos la redificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y mil codos en el muro hasta la puerta del muladar y redificó la puerta del muladar Malgías hijo de Rehab príncipe de la provincia de Beth Axerem él la redificó y levantó sus puertas sus cerraduras y sus cerrojos y Salúm hijo de Col Ose príncipe de la región de Mispah restauró la puerta de la fuente él la redificó y la enmaderó y levantó sus puertas sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Sela hacia la huerta del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David después de él restauró Nehemias hijo de Asbuk príncipe de la mitad de la región de Bethsur hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes tras él restauraron los levitas rehum hijo de Bani junto a él restauró Asabías príncipe de la mitad de la región de Seila en su región después de él restauraron sus hermanos Babai hijo de Enadad príncipe de la mitad de la región de Seila y junto a él restauró Eser hijo de Jesúa príncipe de Mispah la otra medida frente a la subida de restaurar Baruch hijo de Sahai la otra medida desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib gran sacerdote tras él restauró Meremoth hijo de Urias hijo de Cos la otra medida desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el cabo de la casa de Eliasib después de él restauraron los sacerdotes los varones de la campiña después de ellos restauraron Benjamín y Azub frente a su casa y después de éstos restauró Asarías hijo de Masías hijo de Ananías cerca de su casa después de él restauró Binui hijo de Nadad la otra medida desde la casa de Asarías hasta la revuelta y hasta la esquina Paal hijo de Usai en frente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey hijo de Faros y los Nethineos estuvieron en Ofel hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía después de él restauraron los tecoítas la otra medida enfrente de la grande torre que sobresale hasta el muro de Ofel desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno en frente de su casa después de ellos restauró sadoc hijo de himer enfrente de su casa y después de él restauró semaías hijo de sejanías guarda de la puerta oriental tras él restauró ananías hijo de selemías y anún hijo sexto de salaf la otra medida después de él restauró mesulam hijo de berejías enfrente de su cámara después de él restauró malgías hijo del platero hasta la casa de los betineos y de los tratantes enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina y entre la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los tratantes fin del capítulo tres capítulo cuatro del libro de neemías versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público y fue que como oyó zambalat que nosotros edificábamos el muro encolerizóse y enojóse en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de samaria y dijo qué hacen estos débiles judíos hanles de permitir han de sacrificar han de acabar en un día han deower subiendo de su han de resucitar de los montones de los montones del montones de los montones de los montones de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Todías a Monita el cual dijo flight�� dijo aunад Fuadiz y estaba justo a él Tobías a Monita el cual dijo aún lo que ellos edifican si subiera una zorra derribará su muro de piedra. Oye, oh Dios nuestro, que somos un menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio, y no cubra su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Mas acaeció que oyendo Zambalat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, encolerizáronse mucho, y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, Las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, No sepan ni vean hasta que entramos en medio de ellos, y los matemos y hagamos cesar la obra. Sucedió en Pero, que como vieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dieron aviso diez veces de todos los lugares de donde volvían a nosotros. Entonces puse los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos. Puse el pueblo por sus familias con sus espadas, con sus lanzas, y con sus arcos. Después miré, y levantéme, y dije a los principales y a los magistrados, y al resto del pueblo, No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos, y volvímonos todos al muro, cada uno a su obra. Mas fue que desde aquel día, la mitad de los mancebos trabajaba en la obra, y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos, y arcos y corazas. Y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro, y los que llevaban cargas, y los que cargaban, con la una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los principales y a los magistrados, y al resto del pueblo, La obra es grande y larga, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyeres la voz de la trompeta, reuníos allí a nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba, hasta salir las estrellas. También dije entonces al pueblo, Cada uno con su criado se quede dentro de Jerusalén, y hagamos de noche centinela, y de día a la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, desnudamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para lavarse. Fin del capítulo cuatro. Capítulo cinco. Entonces fue grande el clamor del pueblo y de sus mujeres contra los judíos sus hermanos. Y había quien decía, Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Hemos por tanto tomado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, Hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano en el hambre. Y había quienes decían, Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros sujetamos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y hay algunas de nuestras hijas sujetas, mas no hay facultad en nuestras manos para rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y enojéme en gran manera cuando oí su clamor y sus palabras. Meditélo entonces para conmigo, y reprendí a los principales y a los magistrados, y díjeles, Tomáis cada uno usura de vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una grande junta. Y díjeles, ¿Nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las gentes, conforme a la facultad que había en nosotros, y vosotros aún vendéis a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros? Y callaron, que no tuvieron que responder. Y dije, ¿No es bien lo que hacéis? ¿No andaréis en temor de nuestro Dios, por no ser el oprobio de las gentes enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Relevémosles ahora de este gravamen. Ruegos que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero y grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos. Y dijeron, Devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y juramentélos que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido, y dije, Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, Amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año veinte del rey Artajerges hasta el año treinta y dos, doce años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Mas los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino sobre cuarenta ciclos de plata. A más de esto, sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro instauré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí a la obra. Además ciento y cincuenta hombres de los judíos y magistrados, y los que venían a nosotros de las gentes que están en nuestros contornos, estaban a mi mesa. Y lo que se aderezaba para cada día era un buey, seis ovejas escogidas, y aves también se aparejaban para mí. Y cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice a este pueblo. Fin del capítulo cinco. Capítulo seis del libro de Nehemiahs, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Vozical punto com. Capítulo seis. Y fue que, habiendo oído Zambalat y Tobías, y Gesem el árabe, y los demás nuestros enemigos, que había yo edificado el muro, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto en las puertas las hojas, Zambalat y Gesem enviaron a decirme, Ven, y pongámonos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y enviéles mensajeros, diciendo, Yo hago una obra grande, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto por cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera. Envió entonces Zambalat a mí, su criado, a decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, Has oído entre las gentes, y Gásmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificás tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén, diciendo, Rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles, No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos ponían miedo, diciendo, Debilitaránse las manos de ellos en la obra, y no será hecha. Esfuerza, pues, mis manos, oh Dios. Vine luego en secreto a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mejetabéel, porque él estaba encerrado. El cual me dijo, Juntémonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién como yo fuera entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalat le habían alquilado por salario. Porque sobornado fue para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalat, conforme a estas sus obras, y también de días profetiza, y de los otros profetas que hacían por ponerme miedo. Acabóse pues el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días. Y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las gentes que estaban en nuestros alrededores, y abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Sejanías, hijo de Ara, y Juanán, su hijo, había tomado la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí sus buenas obras, y referíanle mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Fin del capítulo seis. Capítulo siete del libro de Neemías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett, vocical.com. Capítulo siete. Y luego que el muro fue edificado, y asenté las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Mandé a mi hermano Anani y a Ananías, príncipe del palacio de Jerusalén, porque era éste como varón de verdad y temeroso de Dios sobre muchos. Y díjeles, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aún ellos presentes, cierren las puertas y atrancad. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su guardia, y cada uno delante de su casa. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Y puso Dios en mi corazón que juntase los principales y los magistrados y el pueblo, para que fuesen empadronados por el orden de sus linajes. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él, escrito, Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración que hizo pasar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén, y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Asarías, Rahamías, Naamani, Mardokeo, Bilzán, Misperet, Bigbai, Nehum, Baana, la cuenta de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, dos mil ciento setenta y dos, los hijos de Cephatías, trescientos setenta y dos, los hijos de Ara, seiscientos cincuenta y dos, los hijos de Paath, Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, dos mil ochocientos dieciocho, los hijos de Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro, los hijos de Satú, ochocientos cuarenta y cinco, los hijos de Zacchai, setecientos y sesenta, los hijos de Adonikam, seiscientos sesenta y siete, los hijos de Bigbai, dos mil sesenta y siete, los hijos de Adín, seiscientos cincuenta y cinco, los hijos de Ather, de Ezequías, noventa y ocho, los hijos de Asum, trescientos veintiocho, los hijos de Besai, trescientos veinticuatro, los hijos de Arif, ciento doce, los hijos de Gabaón, noventa y cinco, los varones de Bethlehem y de Netopha, ciento ochenta y ocho, los varones de Beth Asmabeth, cuarenta y dos, los varones de Chiriad-Hearim, Sephira y Beheroth, setecientos cuarenta y tres, los varones de Rama y de Jebá, seiscientos veintiuno, los varones de Micmas, ciento veintidós, los varones de Betel y de Hai, ciento veintitrés, los varones de la otra Nebo, cincuenta y dos, los hijos de la otra Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro, los hijos de Arim, trescientos y veinte, los hijos de Jericó, trescientos cuarenta y cinco, los hijos de Lod, de Aid y Ono, setecientos veintiuno, los hijos de Senaá, tres mil novecientos y treinta, los sacerdotes, los hijos de Hedahías, de la casa de Jesuá, novecientos setenta y tres, los hijos de Immer, mil cincuenta y dos, los hijos de Pasur, mil doscientos cuarenta y siete, los hijos de Arim, mil diecisiete, levitas, los hijos de Jesuá, de Catmiel, de los hijos de Odebía, setenta y cuatro, cantores, los hijos de Asaf, ciento cuarenta y ocho, porteros, los hijos de Salúm, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acúb, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, ciento treinta y ocho, Nethineos, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Thabaoth, los hijos de Jeros, los hijos de Sia, los hijos de Fadón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Hidel, los hijos de Gaar, los hijos de Rejaía, los hijos de Resín, los hijos de Nekoda, los hijos de Gassam, los hijos de Usa, los hijos de Fasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nephisesim, los hijos de Bacbuc, los hijos de Acufa, los hijos de Arhur, los hijos de Baslith, los hijos de Me'ida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Cícera, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sothai, los hijos de Zophered, los hijos de Périda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Hidel, los hijos de Cephatías, los hijos de Atil, los hijos de Poheredh a Zebaim, los hijos de Amón, todos los netineos e hijos de los siervos de Salomón, 392, y estos son los que subieron de Telmela, Telharsa, Jerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel, los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642, y de los sacerdotes, los hijos de Abahías, los hijos de Kos, los hijos de Barsilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilai, Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló, y fueron echados del sacerdocio. Y díjoles el Tirzatha, que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Thummim. La congregación toda junta era de cuarenta y dos mil trescientos y sesenta, sin sus siervos y siervas, que eran siete mil trescientos treinta y siete, y entre ellos había doscientos cuarenta y cinco cantores y cantoras. Sus caballos, setecientos treinta y seis, sus mulos, doscientos cuarenta y cinco, camellos, cuatrocientos treinta y cinco, asnos, seis mil setecientos y veinte, y algunos de los príncipes de las familias dieron para la obra. El Tirzatha dio para el tesoro mil drachmas de oro, cincuenta tazones y quinientas treinta vestiduras sacerdotales. Y de los príncipes de las familias dieron para el tesoro de la obra veinte mil drachmas de oro, y dos mil y doscientas libras de plata. Y lo que dio el resto del pueblo fue veinte mil drachmas de oro, y dos mil libras de plata, y sesenta y siete vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, y los levitas, y los porteros, y los cantores, y los del pueblo, y los nethineos, y todo Israel en sus ciudades. Y venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Fin del capítulo siete Capítulo ocho del libro de Neemías Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Capítulo ocho Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera, que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Mathithías, y Sema, y Anías, y Urias, e Ilsías, y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedahía, Misael, Malchías, y Asum, y Asbedana, Zacarías, y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos. Y humillaronse y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y Jesuá, Ibani, y Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Selita, Asarías, Josaved, Anán, Pelahía, Levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nemías el Tirzata, y el sacerdote Esdras, Escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Días santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Díjoles luego, Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido. Porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, Callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a enviar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y el siguiente día, se juntaron los príncipes de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley, que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en cabañas, en la solemnidad del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, Salid al monte, y traed ramos de oliva, y ramos de pino, y ramos de arrayán, y ramos de palmas, y ramos de todo árbol espeso, para hacer cabañas, como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron e hiciéronse cabañas, cada uno sobre su terrado, y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad, hicieron cabañas, y en cabañas habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero, e hicieron la solemnidad por siete días, y al octavo día, congregación según el rito. Fin del capítulo ocho Capítulo nueve del libro de Neemías Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett Vozical.com Capítulo nueve Y el día veinticuatro del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno, y con sacos, y tierra sobre sí. Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Levantaronse luego sobre la grada de los levitas, Jesuá y Buní, Serebías, Tani, Cadmiel, Sebanías, Bani y Genani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesuá y Cadmiel, Bani, Osabnías, Serebías, Odaías, Sebanías, y Pethahía. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde el siglo hasta el siglo, y bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda la bendición y alabanza. Tú, oh Jehová, eres solo, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra, y todo lo que está en ella, los mares, y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abram, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y pusistele el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él alianza para darle la tierra del Cananeo, del Etheo, y del Amorreo, y del Fereceo, y del Jebuseo, y del Jergueseo, para darla a su simiente, y cumpliste tu palabra, porque eres justo, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Bermejo, y diste señales y maravillas en Faraón, y en todos sus siervos, y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos, e hiciste nombre grande como este día, y dividiste la mar delante de ellos, y pasaron por medio de ella en seco, y a sus perseguidores echaste en los profundos, como una piedra en grandes aguas, y con columna de nube los guiastes de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir, y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y disteles juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y notificásteles el sábado tuyo, santo, y les prescribiste por mano de Moisés tu siervo, mandamientos y estatutos y ley, y disteles pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la piedra, y dijísteles que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano, que se la habías de dar. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente, y endurecieron su cervis, y no escucharon tus mandamientos, y no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cervis, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Tú, empero, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia, que no los dejaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, y dijeron, Este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tu espíritu bueno para enseñarlos, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en su sed, y sustentaste los cuarenta años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y disteles reinos y pueblos, y los distribuiste por cantones, y poseyeron la tierra de Zeón, y la tierra del rey Esbón, y la tierra de Og, rey de Bazán, y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y metístelos en la tierra, de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos a su voluntad. Y tomaron ciudades fortalecidas, y tierra pingüe, y heredaron casas llenas de todo, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles de comer, y comieron, y hartáronse, y engrosáronse, y deleitáronse en tu grande bondad. Empero te irritaron, y rebeláronse contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones, y entregástelos en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, y en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tus muchas misericordias les daba salvadores que los salvasen de mano de sus enemigos. Mas en teniendo reposo se volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los dejaste en manos de sus enemigos que se enseñorearon de ellos, pero convertidos clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste, y protestásteles que se volviesen a tu ley. Mas ellos hicieron soberbiamente, y no oyeron tus mandamientos, sino que pegaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá, y dieron hombro renitente, y endurecieron su cervis, y no escucharon. Y alargaste sobre ellos muchos años, y protestásteles con tu espíritu por mano de tus profetas, mas no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Empero por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los dejaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora, pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el trabajo que nos ha alcanzando a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, y a nuestros profetas, y a nuestros padres, y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Tú, Empero, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo, y nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, y nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les protestabas. Y ellos en su reino, y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y pingüe que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras bestias, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo eso, nosotros hacemos fiel alianza y la escribimos signada de nuestros príncipes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. Fin del capítulo 9 Capítulo 10 del libro de Neemías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Capítulo 10 Y los que firmaron fueron Neemías, el Tirzata, hijo de Acalías, y Sedesías, Seraías, Asarías, Jeremías, Pashur, Amarías, Malchías, Atus, Sebanías, Maluch, Arim, Meremoth, Obadías, Daniel, Ginethón, Baruch, Mesulam, Abías, Miamín, Masías, Bilgai, Semeías, estos sacerdotes, y Levitas, Jesuá, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel, y sus hermanos, Sebanías, Odaía, Selita, Pelaías, Anán, Michá, Rehob, Asabías, Sajú, Serebías, Sebanías, Odaía, Bani, Beninu, Cabezas del pueblo, Pharos, Paath-Moab, Elam, Sátu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odaía, Asum, Besai, Arif, Anathoth, Nebai, Machpías, Mesulam, Esir, Mesesabel, Hadoc, Hadwa, Pelatías, Anán, Anahías, Oseas, Ananías, Azub, Loes, Pilja, Sobech, Rehum, Asabna, Maseías, Yaijas, Anán, Anan, Maluch, Arim, Baana, Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, netineos, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, adhiriéronse a sus hermanos, sus principales, y vinieron en la protestación y en el juramento de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado, ni en día santificado, y que dejaríamos el año séptimo con remisión de toda deuda. Impusímonos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, y para la ofrenda continua, y para el holocausto continuo de los sábados, y de las nuevas lunas, y de las festividades, y para las santificaciones y sacrificios por el pecado, para expiar a Israel, y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Echamos también las suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada un año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra, y las primicias de todo fruto de todo árbol, a la casa de Jehová. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas, y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibirían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro. Porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los vasos del santuario, y los sacerdotes que ministran, y los porteros, y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Fin del capítulo diez Capítulo once del libro de Neemías Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett Vosical punto com Capítulo once Y habitaron los príncipes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de diez que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Y estos son los principales de la provincia que moraron en Jerusalén. Mas en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión en sus ciudades, de Israel, de los sacerdotes, y levitas, y netineos, y de los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, a Thaías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cepatías, hijo de Majalálel, de los hijos de Fares, y Masías, hijo de Baruch, hijo de Coljose, hijo de Asaías, hijo de Adahías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Silóni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron cuatrocientos setenta y ocho hombres fuertes. Y estos son los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedahías, hijo de Colahías, hijo de Maseías, hijo de Itiel, hijo de Gesaía, y tras él, Gabai, Salai, novecientos veintiocho, y Joel, hijo de Sicri, era prefecto de ellos, y Jehudas, hijo de Senua, el segundo de la ciudad. De los sacerdotes, Hedahías, hijo de Joyarib, Zachín, Seraías, hijo de Ilsías, hijo de Mesulam, hijo de Sadok, hijo de Merayoth, hijo de Ahitub, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, ochocientos veintidós. Y Hadahías, hijo de Jeroham, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pashur, hijo de Malachías, y sus hermanos, príncipes de familias, doscientos cuarenta y dos. Y Amasi, hijo de Azarael, hijo de Asai, hijo de Mesilemoth, hijo de Himer, y sus hermanos, hombres de grande vigor, ciento veintiocho, jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolím, y de los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Ashricam, hijo de Asabías, hijo de Buní, y Sabetai, hijo Sabad, de los principales de los levitas, sobreestantes de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Michah, hijo de Sabdi, hijo de Asab, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, y Bacbusías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samoa, hijo de Galal, hijo de Gedutún, y a todos los levitas en la santa ciudad fueron doscientos ochenta y cuatro, y los porteros Achub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, ciento setenta y dos. Y el resto de Israel de los sacerdotes de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Y los netineos habitaban en Ophel, y Sía y Gispa eran sobre los netineos. Y el prepósito de los levitas en Jerusalén era Usi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Michah, de los cantores, los hijos de Asaf, sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y determinación acerca de los cantores para cada día. Y Petanías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba a la mano del rey en todo negocio del pueblo. Y tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Chiriad Arba y sus aldeas, y en Dibón y sus aldeas, y en Jecapsel y sus aldeas, y en Jesuá Moladá y en Bethpelet, y en Azarzual y en Berseba y en sus aldeas, y en Siclag y en Mechona y en sus aldeas, y en Enrimón y en Zorea y en Jarmuth, Sanoa, Adulam y en sus aldeas, en Lachis y sus tierras, Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Berseba hasta el valle de Inom. Y los hijos de Benjamín desde Jeba habitaron en Michmas y Ahía, y en Bethel y sus aldeas, en Anathoth, Nob, Ananía, Azor, Rama, Hithaim, Adid, Seboim, Nebalath, Lod y Ono, Valle de los Artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Fin del capítulo once Capítulo doce Del libro de Neemías Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Capítulo doce Y éstos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Sealthiel, y con Jesuá, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluch, Arthus, Sajanías, Rehum, Meremoth, Ido, Ginetho, Abías, Miamín, Maadías, Bilga, Semaías, hijo Eharib, Gedaías, Salúm, Amok, Y Lsías, Gedaías, Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesuá, y los levitas, Jesuá, Vinui, Cadmiel, Serebías, Judá, y Mathanías, que con sus hermanos oficiaba en los himnos. Y Bagbusías y Uní, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Y Jesuá engendró a Joyazim, y Joyazim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada, y Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Hadua. Y en los días de Joyazim, los sacerdotes cabezas de familias fueron, de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán, de Melijá, Jonathán, de Sebanías, Josef, de Arim, Adna, de Marayoth, Elcai, de Hido, Zacarías, de Ginethón, Mesulam, de Abías, de Abías, Sichri, de Miniamín, de Moadías, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonathán, de Joyarib, Mathenai, de Heddaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amok, Heber, de Ilseías, Azabías, de Gedahías, Nathanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joyada y de Joanán y Jadua, fueron escritos por cabezas de familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, cabezas de familias, fueron escritos en el libro de las Crónicas, hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los cabezas de los levitas, Azabías, Serebías, y Jesuá, hijo de Catmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y para rendir gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Mathenías y Bagbusías, Obadías, Mesulam, Talmón, Achub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiasim, hijo de Jesuá, hijo de Hosadach, y en los días del gobernador Nehemías, y del sacerdote Esdras, escriba. Y a la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares, para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta, con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salteríos y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la campiña alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de Netophati, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jeba, y de Asmaved, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la mano derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonathán, hijo de Semaías, hijo de Mazanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías y Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Nathanael, Judá y Anani, con los instrumentos músicos de David, varón de Dios. Y Estras escriba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, en derecho delante de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David, hasta la puerta de las aguas, al oriente. Y el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos, hasta el muro ancho. Y desde la puerta de Ephraim, hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado. Y la torre de Ananeel, y la torre de Amath, hasta la puerta de las ovejas. Y pararon en la puerta de la cárcel. Pararon luego los dos coros en la casa de Dios, y yo, y la mitad de los magistrados conmigo, y los sacerdotes, Eliassim, Maseías, Miniamin, Mijaías, Helioenai, Zacarías, y Ananías, con trompetas, y Maseías, y Semeías, y Eleazar, y Usi, y Joanán, y Malchías, y Elam, y Ézer, y los cantores cantaban alto, e Israhiah era el prefecto. Y sacrificaron aquel día grandes víctimas, e hicieron alegrías, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Alegráronse también las mujeres y muchachos, y el alboroso de Jerusalén fue oído de lejos. Y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras del tesoro, de las ofrendas, de las primicias, y de los diezmos, para juntar en ellas, de los campos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que asistían. Y habían guardado la observancia de su Dios, y la observancia de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había príncipes de cantores, y cántico y alabanza, y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemias daba raciones a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Fin del capítulo doce Capítulo trece del libro de Nehemias Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Capítulo trece Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado en él escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, antes alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y fue que, como oyeron la ley, apartaron de Israel toda Mistura. Y antes de esto, Eliasib, sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una grande cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, y el perfume, y los vasos, y el diezmo del grano, y del vino, y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque el año treinta y dos de Artajerges, rey de Babilonia, vine al rey, y al cabo de días fui enviado del rey. Y venido a Jerusalén, entendí el mal que había hecho Eliasib en atención a Tobías, haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios. Y dolióme en gran manera, y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí las alhajas de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. Entendí asimismo que las partes de los levitas no se les habían dado, y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. Y reprendí a los magistrados, y dije, ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y juntélos, y púselos en su lugar. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por sobreestantes de ellos a Selemías sacerdote y a Sadoc escriba, y de los levitas a Pedahías, y a mano de ellos Anán, hijo de Sacur, hijo de Mazanías, pues que eran tenidos por fieles, y de ellos eran el repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no raigas mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en sus observancias. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga. Y traían a Jerusalén en día de sábado, y protestéles acerca del día que vendían el mantenimiento. También estaban en ella tirios, que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y díjeles, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado? Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de sábado no entrasen carga. Y quedáronse fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y protestéles y díjeles, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío. Perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas. Y sus hijos, la mitad, hablaban Asdod y conforme a la lengua de cada pueblo que no sabían hablar judaico. Y reñí con ellos y maldíjelos y herí algunos de ellos y arranquéles los cabellos y juramentelos diciendo, No daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas gentes no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aun a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios? ¿Tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el gran sacerdote, era yerno de Sanbalat, Oronita. Ahuyentelo por tanto de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Limpielos pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus clases a cada uno en su obra y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Fin del Capítulo 13 Fin del Libro de Neemías Versión Reina Valera Narrado por Claudia Barrett Vozical.com Vozical.com